Más de mil estudiantes de seis escuelas primarias pertenecientes a la Supervisión Escolar 074 de Coatzacoalcos están sin clases por un conflicto sindical. Esto debido a que la docente, María Guadalupe Pérez Farías, no acató el acuerdo de dejar la dirección de la escuela primaria, María Enriqueta Camarillo, turno vespertino. Es por ello que en esta jornada de brazos caídos, los docentes no dieron clases, mientras que esperan que la Secretaría de Educación de Veracruz atienda esta situación. Nosotros pensamos que con el día martes, que fue suspensión en el turno vespertino, ya había quedado arreglado, porque al firmar ella un documento de liberación, ella ya está prácticamente fuera de la zona. Pero pues al ella presentarse y manifestar que no, que ahora sí como que se hubiese sufrido de amnesia, que no pasó nada, entonces nosotros decidimos hacer esta acción. Con imágenes de Felipe Guzmán, Noemí García, Imagen del Golfo.